Las encuestas de satisfacción realizadas por la comunidad a los usuarios de la sanidad madrileña son una excelente fuente de información acerca de la opinión que tienen los pacientes sobre nuestro trabajo diario. La realización periódica de estas encuestas nos permite analizar en el tiempo unos datos objetivos y fiables, ya que es el propio gobierno autonómico quien se encarga de la realización de estas encuestas. En las consultas se fomenta la realización de consultas eficientes, con demoras mínimas en la citación y con pruebas necesarias para tomar decisiones terapéuticas realizadas antes de la cita con el especialista de manera que no se generen consultas posteriores que alargan el proceso asistencial de forma innecesaria. Y por último no podemos dejar de lado que vivimos inmersos en un mundo lleno de nuevas tecnologías y la aplicación de estas a nuestra relación diaria con nuestra población de enfermos. En este sentido hemos creado el portal del paciente para mejorar la comunicación entre los profesionales y los enfermos y también las consultas no presenciales que evitan el desplazamiento de los enfermos al hospital si no es necesario, pero garantizan a la vez la continuidad asistencial. En resumen, todos estos procesos de mejora que se inician a partir del análisis de estas encuestas de satisfacción están encaminados a mejorar nuestra actividad asistencial y con el objetivo de que ustedes nos sigan considerando líderes entre los hospitales de alta complejidad de la comunidad de Madrid. ¡Gracias!